A la esposa del licenciado Miguel Samaniego le han hackeado la cantidad de 13 mil 685 dólares de una cuenta de ahorros de Ban Ecuador, situación que no puede quedar en la impunidad. Esta es la historia. Sí, el día 14 y 15 de este mes, pues, de la cuenta de mi esposa de Ban Ecuador, fueron hackeadas y llevados 13 mil 685 dólares en siete transacciones en los dos días. Lamentablemente, nos vemos impotentes ante esta inseguridad que existe con estos famosos hackeos de cuentas, de números de celulares, de todo. O sea, no acabamos de entender y no entiendo cómo tan fácilmente pueden estafar de esa manera a las personas. Miguel Samaniego espera que Ban Ecuador le ayude a reponer el dinero del que han sido perjudicados. Bueno, en el banco, el mismo día que nos percatamos porque mi esposa saca el dinerito de su cuenta a través de la cartola. Y en la cartola vemos, pues, siete transacciones el día anterior y el día que saca el dinero de mi esposa. Bueno, entonces, el banco una vez nos entregó la información, prácticamente sabemos los nombres de tres personas que han sacado y hace el que haga el seguimiento de la fiscalía. Y esperamos de que pronto se dé, pues, con algún resultado positivo con la reposición de ese dinero, porque nosotros nos estamos diciendo que el banco se ha cogido la plata. Porque diríamos que nos devuelvan, pero como no se cogieron, pues, que haga las gestiones para que nos reponga ese dinero. Y si es que hay un seguro, pues, ¿qué mejor? Para que así los conciudadanos estéssemos seguros de que ese dinero que tenemos en esa cuentita, si pasa un incidente como lo que pasó a mi esposa, pues, el seguro responde. Espera también que la fiscalía les ayude a encontrar a los causantes de este perjuicio, que por ahora no tienen un sospechoso. Es difícil sospechar, porque si es una banda que anda haciendo estas maldades a la gente, son gente que está experta para estos hackeos. Ahora no sé, se puede suponer que puede haber complicidad con alguien, pero eso no podemos determinar y eso es la fiscalía. Habría muchos otros casos más que expresó el educador jubilado. No, en fiscalía nos indicaron que hay varios casos que están incrementándose, incluso esas temporadas. El señor gerente dijo que son casos esporádicos, puede ser en el Banco de Ecuador, pero a nivel de otros bancos, incluso con parientes que tenemos en otras ciudades, nos ha indicado que esto es pan de cada día, pan de cada día y que justamente con las denuncias están algunos ya recuperando ese dinero. Formuló estas recomendaciones a los cuenta ahorristas. Una cosa a los bancos, que cada banco debería, si es que tiene, gestionar y priorizar un seguro para que cada ciudadano que tiene depositado su dinero tenga esa confianza de que si le pasa algún acontecimiento, de dónde recuperarse dinero, sin mayores trámites. La segunda, pues como ya todo el mundo dice, tenemos que tener cuidado que estamos en la era de la cibernética, de la informática, que muchas personas se especializan en eso y para los que no nos hemos especializado en eso, y en este caso personal, yo hablo por mí, que ya estamos en la tercera edad, que nos aplasta un poco la tecnología, vamos a hacer presa fácil, cualquier momento. Entonces, volver quizás a lo de antes sería bueno, que seguir con la cartolita en el banco, que no hay que en ningunas bancas virtuales, porque no nos brindan confianza. Y vuelvo a repetir, para quienes ya estamos en la tercera edad, no estamos al tanto de esos programas de que llaman una cosa, dicen otra cosa. Volver a lo de antes sería para mí, con la cartolita, que nos sigan teniendo así, porque creo que los de la tercera edad sí tenemos ese beneficio de seguir. Si es que nosotros pedimos, quitar la cartola. Caso contrario, tendríamos que seguir con la cartola. Miguel Samaniego especificó que el perjuicio se dio en una cuenta de ahorros de Ban Ecuador. Bueno, en el caso de mi esposa, es la única cuenta que tiene en el Ban Ecuador, en donde depositan sus pensiones, y unos ahorritos en la cooperativa Pastaza. Son las dos únicas cuentas que manejan. No tiene nunca, ni ha intentado abrir una cuenta virtual. No tiene ni tarjeta, no tiene nada. En el caso personal mío, yo sí tengo una tarjetita del Banco del Pichincha, y a los demás igual, me ponen mi pensión en el Ban Ecuador, y unos ahorros en la cooperativa Pastaza. Es lo único que tenemos. O sea, que fue de una cuenta corriente. De la cuenta de ahorros del Ban Ecuador, fue la hackeada, las siete transacciones. O sea, nada, ninguna virtual, nada. Eso es lo que nos deja sorprendidos. Pero, ¿cómo autorizan una cuenta bancaria, o vía web, como llaman ahora, si nunca se ha presentado a mi señora con la cédula, nunca le han llamado, no ha dicho nada? O sea, por eso vuelvo a repetir, estamos en el limbo. O sea, ¿qué seguridad? O sea, reitero una vez más que los bancos deberían poner un seguro que garantice la confianza de los ciudadanos que le ponen el dinero en sus bancos. Sobre este caso, procuramos una versión de la gerencia de Ban Ecuador en la ciudad de Macas. Nos ofreció pronunciarse previa autorización superior. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate, Morona Santiago!